Soy Jadijetul Muhtar, miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Bueno, pues me llamo Consuelo Iglesias. Pues nací en el Sahara, en Villa Cisneros exactamente, conocida como Dajla, en 1959, bajo la bandera española, durante la época colonial. Nací en Andalucía, me crié en Marruecos y terminé en el Sahara. Nací con la nacionalidad saharaui y la nacionalidad española, porque casi todos los saharauis tenían DNI español. Yo llegué con mis padres en el 63. Estuve allí, conocí allí a mi marido. Era militar, era de aviación y lo mandaron destacados. Empecé a trabajar en el Instituto de Enseñanza Media, porque yo había terminado magisterio y con eso podíamos dar clase de educación física. Yo intentaba aprender, entonces aprendía falsamente. Yo llevaba una libreta, ellas me decían a mí la frase, yo la escribía como se pronunciaba y así hablaba con las madres para entenderme un poco. Fue una época, la verdad, que muy fructífera para nosotras, porque aprendimos fundamentalmente el idioma castellano, que es el lazo cultural que nos une con España, con los pueblos de España. Y además es la herencia, lo único positivo que te deja el colonialismo. En esa época, pues, sección femenina andaba por allí intentando poner en marcha un colegio grande para estas niñas que no estaban escolarizadas, que las dejaran y tal. No sé cómo, no lo recuerdo, pero quizás, pues bueno, pues en el casino o en algún sitio Concha Mateo me oiría o alguna madre saharaui le comentaría algo de que yo iba, se puso en contacto conmigo de que si quería colaborar. Pues las maestras era un grupo de mujeres que venían de diferentes partes de España, fundamentalmente de la península, y bueno, teníamos una directora general de la sección femenina que se llamaba Concha Mateo. Yo me dedicaba a hacer ese trabajo por las tardes y después llevaba a las niñas al colegio. La sección femenina como institución se sabe lo que es, pero para nosotras en el Sahara era una oportunidad para poder estudiar, no solo aprender a escribir y a leer, sino que también recibíamos otro tipo de estudios, como por ejemplo idioma extranjero, podíamos estudiar también el árabe, que no teníamos colegios de árabe en nuestras ciudades. La sección femenina tenía también un centro para las mayores que no habían aprendido a escribir, pues lo mismo le daban clases de un poquito de cultura general, a la que tenían un poquito de idea, alguna cosa de sanidad, para las que estaban en campos más retirada, y después a las que querían aprender a leer y a escribir, pues le daba clase yo. Bueno, evidentemente siempre se nota una diferencia, porque nosotras como saharauis teníamos que buscar la oportunidad de poder estudiar, no todos teníamos la misma oportunidad, por ejemplo los niños y niñas españoles sí tenían garantizado el colegio, mientras que nuestros padres tenían que hacer muchos trámites para poder garantizarnos una silla en el colegio. Había esa diferencia de que los saharauis son saharauis, tienen otra forma de ver las cosas, y también la enseñanza, aunque era mixta y podíamos estar en los mismos colegios, pero no era el mismo trato, evidentemente. Desde que se fueron, en 1974, cuando España abandona el Sahara, en 1976, en febrero, no volví a saber nada de ellas. Pues nos hemos vuelto a encontrar después de... desde el año 60... 46 años ya. O más, 67. Me fui yo del Sahara cuando erais pequeñitas. Sí, una de nuestras profesoras querida. Entonces me mandaste un e-mail diciéndome que eras mi profesora, que querías conocerme. Y le mandé algunas fotos y bueno, pues ya empezamos a intercambiar algunos e-mails y quedamos en vernos. Me hizo mucha ilusión ver a Abbas, por ejemplo, ver a la foto de Fala, también de Halima. Todas ellas están, unas están aquí, otras están en el Sahara ocupado. Y otras en los campamentos. Y una de ellas falleció, la hermana de Aisha. Iba por las casas, hablaba con ellas, que soy como bastante abierta. Y empecé a conocer a niñas que no estaban escolarizadas a tope, pero sección femenina. Yo me enteré que tenía un colegio en Ayun y que quería niñas de Villa, de Dakla, que todavía no había nada por allí. Entonces, bueno, pues empecé a ir a las casas. Hablaba con las madres, hablaba con los padres, le explicaba un poquito en qué iba a consistir lo del colegio este. Era un poco difícil porque te la llevaba a 700 kilómetros en Land Rover, que tenemos fotos de esos viajitos. Y eran niñas muy pequeñas. Se quedaban en el colegio y después volvían a casa. Era una minoría escasa que estaba en la sección femenina. Sí, muy escasa. Porque no estaba bien visto para los saharauis en la sección femenina, de hecho, como institución, pero sobre todo por el internado. Fíjate. Sí, sí. Alumna y profesora. A ver, Jadille, yo te quiero pedir algo. Dime. Dime, profe. Ya te he dicho que tengo 72 tacos. Entonces ya estoy en la cuesta abajo. Yo no me quiero morir sin ir a los campamentos. Pues te prometo que yo te voy a acompañar. Sí. Yo quiero ir contigo, pero si tú no puedes, por favor ayúdame a organizar. Claro que sí, claro que sí. Los campamentos, todo el mundo sabe que están abiertos a cualquier persona que quiera visitar, que quiera conocer. Y más aún una profesora que nos educó a todas. Y que ahí vas a tener alumnas de... Las vas a ver. Están allí. Hay muchas alumnas tuyas por ahí. Así que es una ilusión. La propuesta te va a hacer yo a ti, que vayas profesora, por favor. Sí, hoy sí. Pero hoy ya. ¿Cuánto que me digas? Pues sí. Lo organizamos y ya nos vamos. Gracias. Aquí.